Y yo lo quiero compartir, me lo mandó la semana pasada una persona que trabaja en un restaurante al que yo voy de repente y me tiene muy buena onda hace muchos años Roberto me dice, me manda una fotografía una foto y me señala lo siguiente mi señora trabaja en esta clínica y hace tiempo que se siente raro el ambiente si se puede decir de esta manera el otro día, en la noche, tarde estaban en ese lugar donde ellas se sientan y de repente se prendió una radio que tienen había un doctor controlando un paciente esto es, en la UCI cuando las llamó, muy asustado les dijo que en la habitación del frente había mucho ruido ruido que ellas sintieron también en esa pieza hay equipos y una cama donde ellas duermen durante un rato por la noche fueron a asomarse y el doctor con su teléfono vieron lo siguiente la imagen que estamos viendo ahí en pantalla lo que se entiende es que lo vieron y lo fotografiaron lo vieron y lo fotografiaron bueno, todos están con mucho miedo y el doctor no quería pasar la foto porque le da vergüenza que se rían de él que digan que esto es mentira ahí penan mucho, me dice ella pero también están acostumbradas les da miedo, pero es normal pero esa foto no es un espíritu o algo así ¿qué es? sí, ¿qué es? parece que grabaron un audio también me lo podría intentar conseguir yo la verdad es que no me lo mandó el día domingo a las 8 y media de la mañana yo no le respondí pero ahora que estamos conversando me acordé que lo tenía ¿qué es eso que está ahí que en esta clínica, en la UCI hace ruido, genera problemas molesta todas las noches? ¿se puede hacer un acercamiento a lo que está marcado en rojo? ¿como más todavía? sí se puede, no más hay como aumentarlo con la lupita que está lo estamos trabajando pero nosotros lo vimos en el celular de Edu les puedo decir que es una imagen bien aterradora, como que está escondida es bien extraño y cuando ellas fueron a ver que había ahí no había nada o sea, no es como que haya una máquina un implemento es como una cara exactamente es como una cara no hay nada parece ser un rostro de algo de algo yo tampoco le creo que sería un adulto o un niño de algo pero parece ser un rostro porque se ven los globos, los oculares pero hay mucho ruido y esto sucede siempre siempre, siempre, siempre a las enfermeras de noche les da miedo pero están acostumbradas ¿qué podría hacer José Luis? ¿y por qué en una clínica? bueno, consideremos una clínica un hospital como un lugar, ¿cierto? de mucho dolor de mucha pena de grandes partidas, etcétera, etcétera algo similar pasaba en un ex hospital también en el sector de independencia por cierto también ahí teníamos presencia directa coincidentemente también de un médico que había fallecido en un momento muchísimos años y que estaba aún y recibía incluso a los pacientes y a los empleados cuando llegaban temprano en el hospital San José San José bueno, ahí me refiero yo muy bien, perfecto muy bien y aquí mismo también en el mismo canal uno cuando yo de pronto fumo me voy un ratito antes de venir al panel y tenemos un lugar donde también aquí tenemos actividad de esa naturaleza dentro del canal con alguien un ex funcionario que es un hombre que falleció y que trabajaba en el switch que trabajaba en el sector de ingreso se ingresa al lado derecho del canal si hablamos de esto bueno evidentemente hay digamos experiencia y testimonio de ruidos etcétera etcétera incluso dicen haberlo visto yo creo fácilmente que sí que se trata de un funcionario que ha fallecido y que siente todavía ser parte de ese equipo y que por alguna otra razón está ahí sigue cumpliendo con su labor y sigue sanando por lo demás es como un alma en pena que no se ha dado cuenta que ya apareció no en pena diría yo porque la manifestación que hay es muy común es una manifestación normal digamos como si fuera de alguien que está vivo tal cual pero José Luis eso que prenda una radio como para generar ruido en una UCI donde se supone que hay un protocolo más estricto donde hay un silencio especial puede ser como para tratar de llamar la atención de su ex compañero Juan Andrés absolutamente ahora a mí me gustaría ser porque estos temas nosotros los tocamos con toda la seriedad del caso que es parte digamos de nuestras creencias y más que creencias porque a veces creer es solo creer nomás pero si es posible quizá aclarar algo esto pueden ser dos cosas porque si tú me preguntas que se ve acá parece un extraterrestre digamos como un alien una cabeza de alien a mí me da la impresión que puede ser lo comentamos José Luis que puede ser un caso de paradidolia porque es muy distinto y ahí necesitamos información si ellos ven algo le sacan una foto a ese algo y aparece y después no está a que si le saca una foto después me acerco y me doy cuenta que otra cosa porque este objeto que está acá pareciera que continuara hacia allá es como que si fuera por ejemplo un mueble que iluminado de cierta manera le vemos un costado una caja por ejemplo ¿cierto? y que se genera esta imagen pero que en realidad continúa por acá así una cosa para allá si lo vieron sacan la foto y después esto no está y siendo la luz la misma no se refleja algo como lo que aquí se ve en la fotografía ahí a no dudar estamos hablando de algo que en algún momento se manifestó y luego ya no estaba pero ahí uno la verdad necesitaría más información ahora es raro porque esto ya nos metemos en otra área que cuántas veces casos de que nosotros a todos le llamamos extraterrestres en algunos casos y en realidad no sabemos cuándo es un tema de fantasma un tema alienígena sabemos que son sobrenaturales son sobrenaturales exactamente son absolutamente paranormales pero hay que tratar de entender digamos cuándo es una cosa u otra o si pertenecen a la misma área en realidad porque historia de seres que te vienen a visitar a tu pieza existen desde la época medieval que te entaban a los curas a las monjas o a las doncellas y hoy día se habla de que mujeres las embarazan por ejemplo y que es la misma historia solo que en ciudades urbanizadas en pleno siglo XXI pero se siguen repitiendo esto que para algunos es un mito y para otros quizás es una interacción con estas criaturas que te buscan no con las mejores intereses pero llama la atención que sea precisamente en una clínica en un hospital como decía José Luis un lugar donde hay mucho dolor pero eso sí pasa parte mucha gente y yo me acuerdo que cuando tuve a mi hija internada en una clínica puntual camino hacia el estacionamiento nosotros con mi maría nos turnábamos a alojar una noche cada uno porque estuvimos como tres meses en esa clínica y cuando se pasaban las 10 de la noche y ya había muy poca gente camino al estacionamiento uno pasaba por la capilla y en ese pasillo te prometo que la espalda se te ponía fría uno tendía a correr y no había nadie no había nada yo pensé que era yo mi marido pensó que era él y lo conversamos un día y nos dimos cuenta ah ya nosotros que tenemos una cierta percepción listo y un día conversando con la quinesióloga con la enfermera con el doctor que la venía a ver todos les pasaba lo mismo claro como que en ese pasillo de las 10 de la noche en adelante que no había nadie como que sentían que alguien los perseguía se te ponía la piel de gallina y empezaba como a correr cuando tú sabías que no venía nadie atrás bueno José Luis lo había mencionado en el hospital San José que nosotros fuimos un par de veces y tres también hay una capilla y es bravo es que sí porque la capilla y es como que tú entras y uno dice así como ya aquí dicen que hay fantasmas pero aquí está la capilla está bendita todo lo demás y uno entra y es como que el cuerpo sabe como que te tira y es como así como no yo para allá no paso así como como que instintivamente hay un rechazo a ese lugar y es súper raro porque uno podría decir es este lugar que está protegido está bendito y sin embargo a veces se manifiestan muy fuertemente esos lugares que quizás están más abandonados de poca práctica religiosa finalmente es donde más le atrae para el asentamiento de estas criaturas y también hay un pasillo que le llaman el pasillo del terror que ya no lo ocupan así nadie quiere tener oficina ahí y que uno mira hacia el fondo y capinar por ese pasillo que debe tener unos 50 metros hay que ser valiente porque en el día si tú vas no pasa nada como que la gente transita súper calmado pero ya como a partir de las 10 de la noche ya oscureció hay muy poca gente y uno lo siente y de verdad que no éramos nosotros o sea si lo empezamos a conversar con otras personas que estaban tan bien y le pasaba es que es impresionante fíjate que la noche alberga estas cosas la falta de estímulos de ruido genera una mayor concentración en cosas que se manifiestan no que sea particularmente en la noche o propicio para ello sino que uno está más atento porque hay menos distractores ¿Salfa será que les cuesta salir de ahí? o sea cuando una persona fallece en una clínica fallece en un hospital hay tanto equipo electrónico con tanta tecnología que se marean y que han como conectado claro desorientado puede ser absolutamente sobre todo imagínate la energía que hay en los centros hospitalarios que es a veces muy depresiva o sea nadie quiere estar ahí por pleno gusto o sea termina cayendo en esos lugares entonces hay personas que han muerto que han fallecido que fue su último estado de reposo cuando estaban vivos en este lugar entonces obviamente no se ven completamente acompañados o un tránsito hacia el otro lado como ellos quisieran fíjense que perdón me voy a sentar o pueden generar también interferencia energética pero por cierto mira les voy a contar un caso a propósito que narraba el amigo cierto de este restaurante que él obviamente compartía este caso con su señora que era enfermera en este centro hospitalario un lugar donde penan así para decirlo un buen chileno así pero bravo 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 en la estación Mapocho han hecho estudios han sacado libros si se ven se ven personas el hombre la maleta también le llaman como que está esperando un tren y todo lo demás yo si a clases ahí unos talleres culturales en donde en la noche los guardias decían oye aquí hay que ir a cerrar las llaves a veces se prenden todo al mismo tiempo la luz se prenden los televisores la radio la misma cosa y un día yo voy llegando tarde a clase y voy por el pasillo cierto y están todos los alumnos afuera y me quedan mirando así como sorprendido y yo así como oye pero si llegué 10 minutos atrasado no le pongan colores no sé no que me dice no pero es que nosotros pensamos que estamos adentro porque le hemos tocado la puerta no sé cuántas veces y pensamos que usted dejó encerrado ¿por qué? porque adentro dicen se escucha que tú estás haciendo clase o alguien está hablando y algunas cosas que dice esta persona se nota que hay un grupo importante porque se escuchan risas como que hace un comentario y golpean la puerta así porque no nos quiere abrir y yo me acerco y efectivamente estamos hablando las 10 y media de la noche y se escucha no o sea pensaban que era yo porque respondía a hacer clase se escuchaba alguien que hablaba hace un comentario seguía decía otra cosa pausa hablaba y de repente suponemos hacía un comentario divertido y se escuchaba la risa y yo que vengo con las llaves chuta así como quien se metió lo abro y se apaga y de ahí esa clase que era sobre cine se cambió y estuvimos hablando de estos temas toda la noche y es bríjido y se escuchaba al otro lado de la puerta como que había personas escuchando a otra como haciendo una clase también y uno abre y se apaga y no se escucha y ahí uno claro uno entra con cierto requemor y todo lo demás pero pasa es exactamente lo que tú narrabas en el hospital así como oye ya porque hay en el otro lado pero si no hay nadie es lo mismo es bien loco eso lo viví así de primera mano en el área de la salud pasa mucho fíjate que mis dos cuñados son médicos son doctores y hacen turnos hacen un montón de turnos son cabros jóvenes y también me cuentan si tú estás durmiendo un rato y también se me han prendido las luces he despertado en el turno y veo a alguien parado ahí y pienso que hay una enfermera que me viene a buscar por algo y me pongo los anteojos y no hay nadie o sea pasan cosas lo que pasa es que como que no los cuentan no lo cuentan abiertamente viven en el mundo en el mundo científico entonces claro hay mucha pena hay mucho dolor también claro porque uno se va a sanar pero digamos ¿qué es lo que prima en un hospital o en un centro de clínica? una enfermedad o algo terrible algo que nadie nadie va de buena así como oye te digo que me voy a el hospital que es loco cuando vas a tener guagua que es loco que naces y además mueres en un hospital es como el portal para pasar y lo más loco todavía que las morgues las morgues no pasan increíblemente increíblemente las morgues obviamente alojan gente ya fallecida en diferentes circunstancias y las investigaciones que se intentó hacer y que se hizo al respecto no tiene resultado en una morgue podríamos decir también podría ser un hecho de digamos vincular a nosotros los vivos con ellos donde estamos mayores cantidad de vivos pues ellos de alguna manera se presentan y también se alimentan y están sin embargo en las morgues no ocurre eso es muy puntual y muy esporádico cuando de pronto hay algo en una morgue pero generalmente no lo hay y ellos deberían tener aún una cantidad de experiencia mucho más más aterradora quizá quizá porque obviamente uno podría decir bueno y las morgues sin embargo si vamos a la morgue a preguntar va a decir no porque quizá el cuerpo y el alma ya se habían separado el lugar en donde fallece la persona el amor llega solo el cuerpo para la autora y ahí es donde uno relaciona a nosotros mismos por eso es muy importante en todo tipo de evaluación primero evaluar a la persona al vivo más allá de los acontecimientos paranormales y además porque tienen muchas ganas de volver a vivir yo creo entonces por eso también se manifiestan con gente viva porque ellos quieren volver a tener cuerpo y no ser claramente entonces ahí ellos no tienen testimonio de que ellos hayan tenido van con tranquilidad visten se van a hacen todo lo que tienen que hacer totalmente tranquilos tanto los médicos como la gente que trabaja ahora en el hospital San José como tú bien decías hay un famoso médico que sigue atendiendo personas y te deriva ah usted vaya a hablar con tal doctor y no existe esto lo cuento a los mismos funcionarios de allá fue tanto que en algún momento prohibieron las visitas al hospital San José cuando lo estaban remodelando porque al mismo tiempo también es un centro cultural hoy en día porque pasaba lo siguiente llegaba la gente que estaba en la espera así llegaba de emergencia para que lo atendiera alguien y de repente desapareció un médico pero así como casi iba a operar así como con mascarilla y todo y como decían algunos con un traje antiguo con batas de cuero y todo lo demás y le decía usted por qué viene tal cosa ah ya usted tiene tal cosa así que espera acá y dice que no si todavía los médicos no llegan si no hay uno está la enfermera nomás y se seguía manifestando de hecho hay algo que lo tienen así como para el museo que está en mitad de este asentamiento que son camas antiguas donde la gente se moría la gente ve niños incluso y una vez nosotros haciendo un programa acorde a estos temas dijimos ya nos metemos para acá y era bien complicado porque le faltaban escaleritas porque tiene un desnivel y nos metimos y están las camas puestas y camas antiguas así con cachos o mieres y todo lo demás claro y de repente esa es de fierro me acuerdo estaba incluso con la Javier Acevedo y fue muy divertido en realidad pero bueno para la anécdota porque llegamos hasta el fondo y nos empiezan a decir oye si ven algo porque estábamos con cámara ustedes nos dicen si sienten alguna presencia de la típica hace más frío que no sé qué y de repente empezamos a apuntar a la única puerta que es por donde entramos y el único lugar por donde uno puede salir y abajo empezaron a aparecer como una lucecita algo así y como que la cámara uno lo miraba así y no lo veía bien porque está todo oscuro y como que con el night shot se veían y de repente como que se empiezan a acercar a donde estamos nosotros bueno y para que te dije fue muy divertido porque el pasillo y la puerta estaba ahí al frente pero todos todos se fueron por los lados porque iban digamos en esta dirección y todos que divertido para allá yo hice también ese tour del hospital San José y además se junta con el cementerio general porque porque los tiraban para allá los muertos exactamente porque los podían sacar a velar porque podían contagiar de tuberculosis en esa época entonces esa pieza en particular tiene una energía y además que es muy grande y tiene muchas camas entonces toda la gente con tuberculosis desde los niños hasta los grandes estaban en esa misma pieza y tú entras ahí y hay una energía yo de verdad que no creía entonces dije ya voy a ir para ver qué me pasa es una cosa espantosa porque tú ves como dice Salfa las camitas chicas grandes de todo donde toda esa gente estaba enferma sufriendo esperando su muerte no más claro directo al cementerio de hecho tenía un forado la muralla del cementerio porque no podían sacarlos del recinto para no dejar la infección entonces eran esas comunes incluso ahí mismo hay unos túneles que se descubrieron ahora últimamente unos pasillos por debajo que uniría digamos ese centro patrimonial hoy con el cementerio hubo una lluvia una oportunidad y se abrió un hoyo ahí que justo se descubren estos túneles eso sería un detalle y en último lo más sorprendente también que atrás del hospital atrás hay un lugar donde se acoge a padres de niños con cáncer que se atiende al frente ¿cierto? y hay una gruta también y se juntan de repente varias mamás atraviesan todo el pasillo y van a esa gruta a prender velas bueno en ese transcurso lo que ocurre ahí es increíble en ese pasillo desde ruido desde paso desde voces desde juegos de niños y para finalizar unos molinos unos molinitos hechos no sé si lo has visto Andrés está colocado que empiezan a andar solo sin haber viento sí estos remolinos increíbles ¿verdad? absolutamente sí bueno comentando fíjate que en esa misma oportunidad nosotros tenemos un registro en algún momento quizás podemos reocupar todo ese material vamos al famoso pasillo de la muerte que le llaman que nadie ocupa y que de hecho finalmente era tanto que le dijeron sabéis que ya nunca reciclamos a este lugar porque nadie quiere estar ahí entonces ¿qué es lo que es? es un pasillo muy estrecho donde caben dos personas lado a lado ¿ahí mismo en el hospital? el mismo en el hospital que es el pasillo principal donde están las oficinas y uno da como una vuelta así como una vuelta en U y está este pasillo donde a los lados hay piezas sin utilizar y que nadie quiere usar y que ya llega a una conclusión de que no hay que hacerlo no se puede refaccionar y nosotros vamos y el relato es más o menos así y quedó en video fue bien impresionante estábamos con Nico Rojas en aquel momento que hoy día es uno de los dueños de walkie talkie ¿ok? de las 42 frases y todo lo demás y está la Javiera Sebeo está la Javiera Suárez creo fue como para un reality ¿o no? que era como del miedo no si es un reality no, si, si es un reality es el mismo lugar ¿no? es el mismo lugar pero ese reality terminó antes se suspendió porque no pudieron sí, se suspendió por hispánico y no pudieron pero esto oye y lo que vemos es que al final del pasillo como que vamos pasito a paso y además íbamos claro, no puedo decir estaba un poco sugestionado porque estamos en esa vibra o sea, como oye, acá hay fantasmas vamos a verlo bueno y al fondo del pasillo así como que vamos todos y de repente digo hay alguien allá así como que está sentado y no sabemos bien qué era hay como el borde de una ventana y parece como que en el espacio que queda hay como alguien sentado pero sí o no y estamos hablando de esto y te juro que está en el video y de verdad no había nadie no es como que la producción dijo ya yo me pongo al fondo y de repente esta cuestión que está sentada al fondo y que estamos todos así como y ahí seguimos avanzando ¿no? porque está un poco más allá y esta cuestión está como así y de repente es así y se levanta te juro no, me muero espérate el registro está la puerta se hizo chica porque eran una puerta por donde cabe uno tratando de salir cinco al mismo lado pero así como guau o sea, espérate yo me saqué un pedazo el pedazo de piel que me sacó la cabina así guau así grito te juro me rajuñó y todos tratando de pasar por una misma puerta a mí que más o menos me siento valiente y como que más o menos entiendo estas cosas sé que fue intentivo yo me di vuelta y me olvidé esto y se aprende cachete para salir de ahí así pasitas para que te quedas y quedó grabado fíjate yo no he mirado así allá allá o no así como de repente se separa y tuvo una experiencia lo que yo sé estuvo una experiencia de psicofonía muy fuerte una psicofonía que se hizo y estuvo este muchacho y sé que tuvo una experiencia bueno voces de mujer una advertencia salgan de aquí etcétera muchas veces te garabatea así como uno de los garabatea te insultan de vuelta ¿no?